¡Cuántos quieren la industria en la tarifa! ¡Tuyo acá! Bueno, con ustedes, DJ Eri y la industria! ¡Eso es por eso! ¡Yo! ¡Dice! ¡Se queda hecho! ¡Vamos a enterarlo! ¡A enterarlo! ¡Se queda hecho! ¡Se queda hecho! ¡Vamos a enterarlo! ¡Esperarlo! Xeric, check it, check it, check it, check it, check it that show! ¡Vamos a enterarlo! ¡Esperarlo! Xeric, check it, 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 check it! ¡Vamos a enterarlo! ¡Esperarlo! ¡Sentí suerte rico famero! ¡Estaré a lo! ¡Somos buenero! ¡Con la industria que tengo para eso! ¡Y si creemos! ¡Yo tengo el fulmiri y fulmira! ¡Igual que si canteras en la campanadilla! ¡Y a tiquitín! ¡Y tengo el lingalí! ¡Lingalí, lingalí! Palabras que te gustan cuando pon la cama sin caer Dime cuáles voy a avisar Corre y llamaré Corre y ya sigue Sígueme el ángel Con mucho enfoque Para ver si tú no sabes Y señor Que se me rindan Me junto a una victoria Y no hay más que la muerte al porciente Que tengo muchos amigos que me aprecian Yo no puedo enfoque Si hay por invidia Que se hace mi mentira Es un tipo Continuí mi mentira Tú me entiendes Así que te he puesto amigo Por favor no me entiendes Cheque la show Cuente la show Vente la show Cheque la show Cheque la show Vamos a enterrarlo A enterrarlo a serie Cheque, cheque Cheque la show Vamos a enterrarlo A enterrarlo Cheque la show Cheque la show Vamos a enterrarlo A enterrarlo a serie Cheque, cheque Y ya tú sabes Que por supuesto Que es el polaco Que la primera vez que te anda Lo voy subiendo Lo voy bajando Me estás gustando Y no es verdad La mucha de la madre que te trae la duma Lo subo la mano Por eso es una muerte Que tengo yo tanta Viste esas aguinas Ey Enrique la matura Conteste que me Ahora el ipad me sigue Y cuenta cuenta Cheque la show Cheque la show Cheque la show Vamos a enterrarlo a serie Cheque la show 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 Yo no tengo ocho años, el Rigo que Rigo ya vino y hace tanto. Alguien me corto de esta manco, el Rigo que asigna todo ruido. Y digo no, no se puede quitarle, no se puede quitarle, no se puede quitarle, no se tiene que arruinar. Chau y dice, dale Rigo allá en casa, para que tu bella lo nuevo que te traje. Y digo, dale Rigo allá en casa, para que tu bella lo nuevo que te traje. Canta paloma, tiene que comprender, hora de que todas las noticias se hacen. ¿Qué? Tala que el industrial y no sea la muerte. Hora de que el ritmo es un ritmo más fuerte. Papo te alentas, cálcame la meta, cálcame la lata pa' mi campo, cabeza. Ya, que el juego se acabó y en cero te quedaste. Vamos por la cuarta parte, el ruto y la ruta ya han venido para que vos. Fuente, no fuerte, con el ruto ya no puede, pero que la razón me ha sido como usted. ¡Fuerta Rica! Fuente, no fuerte, con el ruto ya no puede, pero que la razón me ha sido como usted. Que no sea suelo, porque me soñan su rango. ¡Fuente, ruido! Y te saco, juicio final. Para la sombra, si no quiero nada. Dale Rigo allá en casa, viene Magno Rico, que te traje. Y digo, dale Rigo allá en casa, para que tu bella lo nuevo que te traje. En seis, dos, cuatro, tres. ¡Eso fue Fela Mme M.! ¡Hey, watch me now! ¡Esta fue Mendoza! ¿Cuánto estaba arrebatado? No, no, no. 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 No, no, no.